¡Hola de nuevo Infonauta! Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infroductiva 2. En esta ocasión quiero empezar esta serie de vídeos relacionados directamente con las criptomonedas y con el minado de criptomonedas para dejar claros unos cuantos aspectos antes de empezar con esta serie. Lo primero es dejar claro que no soy ningún experto en finanzas, ni un trader profesional, ni nada de eso. Simplemente soy un informático, docente, programador, freelance de culo inquieto que ha decidido meterse de lleno tanto en las criptomonedas, como en el trading, como en los NFT. De tal forma que en ningún momento te recomendaré que compres o vendas acciones o criptomonedas y del mismo modo no te haré ninguna recomendación al respecto. Recuerda, mi único objetivo es dejar plasmado mi andadura, lo que he tenido que aprender, lo que sí me ha funcionado y lo que no, y de qué forma realizar las diferentes tareas correspondientes de manera correcta. Así que, si te interesa el tema, suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para no perderte nada. En principio, el contenido de esta serie lo voy a seguir escrupulosamente en orden. Es decir, la base de planteamiento que voy a utilizar es Cómo conseguir criptomonedas de forma totalmente gratuita, sin tener que invertir nada de dinero, sino simplemente con el uso de la minería de criptomonedas. En los próximos vídeos vamos a ver, en primer lugar, cómo crear nuestra propia wallet, es decir, nuestro monedero, lo que nos va a dar nuestra dirección. A continuación veremos cómo descargar, instalar, configurar y poner a minar, valga la redundancia, nuestro minero, tanto en Windows, como en Linux, como en MacOS. Todo ello utilizando solo y exclusivamente la CPU. Y a partir de ahí iremos avanzando hasta llegar, en algún momento, a los grandes rig de minería que dan mucha rentabilidad. Pero eso, bueno, ya lo veremos más adelante y esperemos que haya alguna empresa que dé su patrocinio para poder poner en práctica las estrategias que llevo utilizando desde el principio. En resumen, solo te quería dejar claro el planteamiento que vamos a utilizar a lo largo de esta serie, asegurándote que lo vamos a ver todo paso a paso, sobre todo de manera transparente y sin ninguna pretensión de venderte la moto o de convencerte de nada. Simplemente voy a dejar constancia de todos los pasos necesarios para que te sea más sencillo a ti que a mí hacerlo si decides entrar en este apasionante mundo de las criptomonedas. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! ¡Gracias! ¡Gracias!